Gracias señora presidenta, compañeros legisladores, con adopción de un nuevo concepto de seguridad que rebasó su tradicional concepción de soberanía territorial de los estados hacia una nueva conceptualización más amplia e integral, se colocó a la seguridad humana como el centro de esta problemática. Un claro ejemplo de la adaptación institucional a ese nuevo concepto es la enmienda constitucional que aprobamos en diciembre del año 2015, en donde se adaptó el texto constitucional a las nuevas realidades en términos de seguridad y de defensa. Por ejemplo, permitir a las Fuerzas Armadas que realicen tareas complementarias a su misión fundamental para precauterar la seguridad integral del estado y de sus ciudadanos es un indicativo que nos adaptamos a las nuevas realidades, de que estamos viviendo nuevos tiempos y por ello se posibilita, por ejemplo, a los militares el control de fenómenos transnacionales como el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, entre otros delitos. Pero esa nueva concepción también debe tener su correlato a nivel local y de ahí, compañeros legisladores, la necesidad de precisar y de potenciar el concepto de seguridad integral en los distintos niveles de gobierno, tanto del gobierno central como también de los gobiernos municipales. En ese sentido, se precisa que la seguridad pública se estructura en tres niveles. Un nivel superior que corresponde a las Fuerzas Armadas y que están encargadas de garantizar la soberanía del estado, no solamente desde el punto de vista de la seguridad integral, no solamente desde el punto de vista territorial, sino también desde el punto de vista de la seguridad integral. Un nivel medio que está conformado por la Policía Nacional, que es encargada de garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y también de apoyar a los operadores de justicia en el cumplimiento de las disposiciones judiciales. Y un nivel inferior, un nivel básico, es decir, la Policía Municipal, que tiene a su cargo el garantizar la seguridad de los servicios públicos municipales y también apoyar en el cumplimiento de las ordenanzas. En ese sentido, pues, la Policía Municipal es la que tiene mayor cercanía y conocimiento de la realidad local y con ello, pues, la garantía de que puede actuar de manera ágil y de manera eficiente en el cuidado del orden y la seguridad de los ciudadanos. Por ello, considero que este proyecto de ley orgánica de entidades complementarias de seguridad ciudadana y de orden público debe resguardar la legitimidad de los alcaldes como autoridad democráticamente electas para administrar los municipios y como máxima autoridad de la Policía Metropolitana o Municipal, policía que debe estar estructurada en un solo cuerpo que tenga tres ramas de actuación. Una primera rama, la de servicios básicos, higiene y ornato, la segunda, el de tránsito, transporte y vialidad, y la tercera, la de los bomberos, emergencias y enfrentamiento de desastres e incendios. Pero llama la atención que en este proyecto a estas entidades se las denomine como cuerpos de control municipal, eliminándose el nombre de la policía municipal y con ello su relación con la fuerza pública. Esto desnaturaliza su esencia, pues la aleja de su verdadera naturaleza de institución castrense, con disciplina, con jerarquía y con una línea de mando. Resulta también preocupante lo que está afirmado en la página 9 del informe, que señala que crear un modelo de descentralización en las tareas de seguridad podría ser riesgoso para la existencia misma del Estado. Y manifiesta que la competencia exclusiva del Estado establecida en la Constitución de la República, la tiene, tiene en su cargo la defensa nacional, la protección interna y del orden público. Esta afirmación es un retroceso conceptual y práctico, no solamente a la doctrina de la seguridad de los años 70 y 80, sino también un retorno a la visión centralista de la Constitución neoliberal de 1998 que prohibía la descentralización en materia de seguridad. Contrario a lo establecido en esa norma del año 98, la Constitución del año 2008 en su artículo 3, numeral 8, establece a la seguridad integral como un derecho ciudadano que el Estado en su integralidad, es decir, gobierno central y también los gobiernos municipales lo deben garantizar. Igualmente el artículo 1 de la Constitución de la República establece que el Estado, que el Ecuador es un Estado unitario y de administración descentralizada. Por lo tanto, las disposiciones contenidas en este proyecto de ley contravendrían lo establecido en la Constitución de la República. Sobre todo porque el Estado central pues tiene que coadyuvar a las iniciativas de seguridad que se establecen en los diferentes cantones. Además, considerando pues el principio de subsidiariedad que es fundamental en una república, pues la visión centralista solamente lo que hace es debilitar al mismo Estado. En ese sentido, compañeros, procede una lectura sistemática de las disposiciones constitucionales, ya que si bien es cierto el artículo 261, numeral 1, de la Constitución de la República, establece que la competencia de protección del orden público interno corresponde al Estado central, los artículos 226, 260 y 393 de la misma norma suprema establecen los principios de colaboración, coordinación y complementariedad a través de los órganos especializados en los distintos niveles de gobierno para garantizar la seguridad integral mediante acciones integradas que aseguren la convivencia pacífica de la sociedad en su conjunto. Por estas razones, los artículos 23, 63, 64, 67, 76 y 109 de este proyecto no solo tergiversan el concepto de seguridad integral, sino que también, compañeros legisladores, complejizan el funcionamiento práctico, creando dentro de los mismos municipios cuerpos colegiados paralelos a la autoridad ejecutiva municipal. Se crean cuerpos colegiados, por ejemplo, para las calificaciones de ascenso de la policía municipal. Cuerpo colegiado para la administración disciplinaria. Cuerpo colegiado para la administración y planificación de los bomberos. Los cuerpos colegiados son buenos para legislar, no para administrar, porque no se pueden tomar decisiones de carácter disciplinario y técnico en cuerpo colegiado. Este entramado institucional también contradice las disposiciones del COTAD, además de la Constitución de la República, porque se generan problemas en la capacidad de respuesta de estas entidades de seguridad, relacionadas, por ejemplo, con el establecimiento de un mando colectivo, de la ruptura de la línea de mando dictaminada por el alcalde, y también la burocratización en las decisiones de tipo administrativo. Como lo demuestra este proyecto, esta compleja estructura, además establece la separación de la policía municipal, de los agentes de tránsito y también de los bomberos, que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59, 60, literal S, y 597 del Código de Organización Territorial, COTAD, son administrados por el alcalde en su calidad de máxima autoridad ejecutiva del municipio. Y, por tanto, el alcalde, pues, debería emitir el reglamento orgánico funcional de la policía municipal, establecer los ascensos, las sanciones de tipo disciplinario, y también organizar esta institución de manera unificada. Igualmente, se somete a la policía municipal, a los agentes de tránsito, y a los bomberos a una serie de disposiciones ministeriales, relacionadas, por ejemplo, con las jornadas de trabajo, con las mallas curriculares, y también con las disposiciones o directrices relacionadas con la seguridad. En ese sentido, compañeros legisladores, la policía municipal o metropolitana, debe ser administrada o gestionada de manera profesional y de manera técnica, contando con la infraestructura y el equipamiento elemental y necesario, y no convertirse en un factor de conflictividad, o incluso que pueda generar, pues, ingobernabilidad dentro de los mismos cabildos. No existe, por tanto, una justificación para relegar a la actual policía municipal a un papel de cuerpo de control municipal, ya que su carácter es la de un estamento de la fuerza pública, y no únicamente de un órgano de vigilancia o de supervisión, razón por la cual se debe mantener su denominación, su esencia, y poder garantizar una estructura para poder precautelar el orden y la seguridad de los ciudadanos en el ámbito local. Gracias, señora presidenta. Gracias, asamblea.